Hola muchachoides, esto es un tema bastante interesante sobre transmutaciones, es algo con lo que he investigado hace ya unos cuantos meses, lo llamaría la geoda del doctor Joe Champion, esto que veis aquí se trata de una patente clasificada que habla sobre cómo llegar a transmutar oro a partir de cinabrio, plata, azufre y dos electrodos de cobre bañados en plomo, es decir, lo que hice aquí fue coger alambre de plata, cortarlo muy finamente, coger cinabrio, aplastarlo, como veis aquí esto es una roca de cinabrio pero el resto está hecho bastante polvo y lo mezclé con azufre también y le metí estos dos electrodos de cobre que los bañé con un poco de plomo, ahí podéis ver trozos de plomo también, y le metí exactamente 48 voltios a 3 amperios, es exactamente lo que decía la patente y tenías que esperar 4 o 5 horas para ver los primeros cambios, bueno como podéis comprobar esta argamasa no hay oro aquí exactamente pero me da buena espina este experimento, ahora os diré por qué, aquí tengo dos resultados que enseñaros, este es uno, esto que veis aquí es una pelota de plomo, aunque no lo parezca, aquí se ve el plomo, y está recubierto por, por no sé, se ha quedado un metal azulado que nunca había visto un óxido de plomo de este color ni nada por el estilo, no tengo ni idea de lo que es, pero ha sido un cambio en la materia interesante, y bueno aquí bueno aquí veis un peacock tail, es decir lo que dicen siempre los alquimistas, cuando veis estos multicolores significa que hay una modificación en la estructura atómica del metal, eso es por lo menos la teoría, y aquí no sé si se ve, bueno esto es un poco de galena, no tiene que ver, ese trozo de plomo tiene una cobertura bastante doradita, que tiene una pinta bastante interesante, y todo eso salió obviamente de esta geoda, hice otros experimentos en esta de aquí también, aquí se puede ver más homogéneo la argamasa, ya podéis imaginaros como era el rollito, lo metía todo, le metía los electrodos y ya está, aunque bueno ha habido bastantes fallos, dicen que la geoda es mejor que esté cerrada completamente y les hagas unos agujeros con taladro, pero bueno por el momento se hizo lo que se pudo, un link abajo de donde saqué la patente y tal para que el que le interese le eche un vistazo a las instrucciones, de todos modos mi teoría de por qué puede llegar a ser cierto, o qué demonios es lo que está ocurriendo aquí, es que bueno ya que tenemos el plomo en funcionamiento con una corriente eléctrica que tiene un peso atómico bastante cercano al oro, y por otra parte tenemos el cinabrio que es sulfito de mercurio, así que realmente cuando aporreas el cinabrio también caen pequeños restos de mercurio, que por cierto ahora no se ve porque he hecho muchas pruebas y esto es la prueba final, cuando ya solo queda todo chamuscadote, pero se veían bastante más doradas que antes las piedras de cinabrio, por eso creo que realmente el cinabrio es lo que reacciona con el plomo de alguna manera, no sé si electrones que pasan por el plomo, y luego también los trocitos de plata. Mi teoría, bueno la teoría que he leído en muchos libros de alquimia es que realmente la plata y el oro comparten una esencia que se saca, que eso sí lo he hecho personalmente y lo he descubierto, o sea, si tú coges plata y la metes en ácido nítrico, se forma una argamasa verde y sale un húmito de color rojo, ese húmito rojo es como el aceite esencial de una planta, pues lo mismo con el metal, y ese húmito rojo al parecer es lo mismo que tiene el oro, cuando tú disuelves oro en agua regia también ocurre, cuando disolvió un agua regia salió un humo rojo y no sabía qué hacer con él, pues según los alquimistas dicen que el espíritu, la esencia de ese metal es lo mismo, es lo que comparten la plata y el oro, solo tendrías que encontrar la parte corpórea que tiene el oro, que es como el cuerpo perfecto, el oro es espíritu y cuerpo perfecto y la plata digamos que es espíritu perfecto en un cuerpo, digamos, no perfeccionado, pues ahí os dejo la teoría, supongo que de alguna manera el voltaje haga que se desprenda la esencia de la plata y vaya por ahí con el mercurio, que puede que sea el cuerpo perfecto, y se haga una especie de mezcla transmutatoria extraña, es una teoría muy loca, que va completamente fuera de mano de la ciencia, doy fe de ello y sí, perfectamente consciente, pero me ha resultado muy interesante el experimento y seguramente cuando tenga más capital volveré a hacer unos intentos, solo quería dejar huella de otro experimento más, un saludo muchacho y de sí un